Es el segundo clásico nacional del torneo. Apertura de Liga Primera Real. Este le visita a los caciques del Díaz-Gempi. Te el árbitro central y comenzó a dar el balón como Rodelmundo. El disparo de Zurda a un lado de la cabaña. El balón por el costado izquierdo, Bayron Monía. La pide de Wisman. Bayron le pega a un lado de la cabaña. Balón por el costado izquierdo, Bayron Monía. Dentro del área viene el centro. Lo que se perdió, Barrera. Tiro de esquina, Richard Rodríguez. El vierde con el centro, el corazón de Liga. El cabezazo y César Zolandía en el fondo. Aquí se viene Monía. Se la comparte a Juan Barrera. Barrera con el disparo a un lado de la cabaña. Balón por la banda derecha, Bayron Monía. Que sigue insistiendo. Está dentro del área. Le pega a Zurda. Y el portero alejando el peligro. Así finalizan los primeros 45 minutos. Centro, el segundo poste. El cabezazo por encima de la cabaña. Desde fuera del área, por la banda derecha. Aquí está Acevedo. Le pega. Grítalo conmigo. ¡Gol! Del Real. Este le apareció. Acevedo le pegó de pierna derecha. Y la mandó. Y la mandó al fondo de la cabaña. El balón hacia adelante. Richard Rodríguez le pega desde fuera del área. A un lado de la cabaña. El centro, el cabezazo. El partido uno a uno aquí en la ciudad de Diriamba. Balón hacia adelante por el costado izquierdo. Viene la diagonal. El disparo. La anticipación del defensor. El disparo desde fuera del área. Las manos del guardamista. Pique el árbitro central. Finaliza el desafío. Real Estele 1. Dirán en uno.